¡Hola mugrosos del canal RANDOM! ¡Por fin hemos llegado a 10.000 suscriptores! Hace unos meses éramos 5.000 Y no sabemos por qué, YouTube se ha puesto a recomendar nuestros vídeos Y ya somos 10.000, 10.000 mugrosos, esto es increíble Así que queremos agradeceros a todos los mugrosos, los que sois nuevos Y sobre todo los que nos habéis apoyado desde el principio Que estéis ahí, para ello iremos poniendo los mensajes en los que habéis pedido salir en un vídeo Los iremos poniendo pues por aquí, por aquí, donde haya hueco, ya veremos Los insultos que estáis viendo son de coña, que conste Quizás algún rarito, alguno de vosotros Alguno que sea un poquito... que le falte un hervor, no pasa nada Puede que os estéis preguntando ¿Dónde coño está el Pimpinelo? Pues Pimpinelo lo tengo en un sótano, en un cuartucho de un metro cuadrado Le tengo un ordenador respondiendo a vuestros mensajes ¿Vale? Porque son cientos de mensajes cada día Y pues necesito un tío feo que no se le vea pero que esté contestando a vuestros mensajes Porque todos vosotros sois muy importantes y queremos teneros en cuenta Y bueno, como muchos de vosotros nos habéis pedido salir Yo ya no tengo más que decir Entonces el vídeo quedaría muy corto y no cabrían todos los comentarios ¿Qué puedo hacer para que el vídeo sea infinitamente largo y quepan todos los mensajes? Ya lo tengo ¡Papá! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasa? Oye, que es que estoy aquí con los chavales ¡Ah, hombre! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Somos ya más de 10.000 Y bueno, como... ¿Qué me dices? El vídeo tiene que ser un poquito largo para que entre en los comentarios toda la gente Pues siéntate tú aquí Sí, sí Y cuéntanos una de tus anécdotas, ¿vale? Que son eternas Y bueno, pues yo que sé, somos 10.000 personas Llenamos el campo del rayo, yo que sé, lo que quieras Cuéntanos allá El campo del rayo cabe en casi 12.000 ¿Ahora? Te había faltado unos cuantos No te pagan tan chulitos ¡Ja! Pues entonces hay que celebrar los 10.000 Pues bueno Y vosotros sois gente joven y tal Y pues yo como soy el más viejo Pues voy a celebrar pues a mi manera Yo por ejemplo, pues a mí me gusta mucho la música de ahora Me gustan las cosas Pero los viejos tenemos cosas ya de viejos Y luego qué Y luego qué Y yo me descojono Y lo mejor que tenemos los viejos Pues es las cosas de las enfermedades Por ejemplo, la próstata ¿A que no sabéis lo que es la próstata? Pues sí La próstata es muy divertida Cuando vayáis un poco más años, ¿verdad? Va al médico y dice Entonces tiene la próstata un poquito tocada Se mea usted por la noche Y dije Tío, cabrón del médico Había uno que tenía yo Que tenía unos dedos más gordos Y me decía Miren lo que le iba a meter por el culo Como no se le espabile Como no se ponga usted bien de la próstata Espabile Pero claro, tú no puedes hacer nada La próstata funciona por sí misma Es un ente Que va autónomo Tú puedes No sabes por qué La próstata no sabe si se pone mala Porque comas, porque bebas, porque fumes No se sabe No se sabe Es una cosa que no Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llevas un tiempo Que te salen unas cosas ahí En los análisis Pues te coge el médico Y es una cosa muy divertida Porque te pone el culo en pompa Y te mete el dedo Rrrrrrrrraka No es broma Te mete el dedo Rrrrrrraka Yo no lo sé por mí No sé por... Esa es la primera Y te empiezan a agulgar ahí Y dicen Pues usted tiene la próstata regular nada más Y si Y si sigue la cosa ahí Los análisis Y si siguen ahí Tal y tal Biosia de próstata Y dicen que te meten un cacho Por el culo así y te empiezan a pinchar ahí para mirarte la próstata o sea, es acojonante no han evolucionado las cosas en 2000 años para que no se pueda mirar la próstata por un telescopio o algo a ver, pues usted tiene la próstata bien no la tiene usted regular, la tiene mal no, meterte ahí unos tubos machos bueno, es una cosa, dicen que se pasa muy mal y luego incluso hay gente que tiene enfermedades graves y todo y eso es lo que yo os cuento hoy por los 10.000 abonados que estáis en esta película yo no sé de qué va eso de los 10.000, pues yo no entiendo ahí me dicen, ponte a hablar y habla lo que quieras y hoy digo, joder, pues es un buen momento para celebrar que son 10.000 ahí lo pone, yo qué sé seguidores, bueno, 10.000 seguidores y voy a contar una cosa divertida, hombre de la próstata, que es una cosa que la gente no se plantea y todo el mundo lo tiene, eso es impepinable entonces digo, pues cuando sean 15 o 20 o 30.000 seguidores dirán, mira el día de los 10.000 qué cosas más buenas nos contó este tío nos contó una cosa científica, una cosa médica para que vayáis preparando porque el día de mañana os va a tocar a vosotros eso no se cae para nadie es acojonante, no se cae para nadie y me han dicho que casi el 99% de la gente me tiene que hacer todas esas pruebas y bueno, no pasa nada pero oye, son divertidas también eso pues lo puedes contar a los nietos así que yo cuando me toque pues yo ya estoy preparado pues yo ya tengo muchos años yo ya estoy ahí a punto de que ay, aquí está mi al dedito ahí, teque, teque y eso es lo que os voy a contar hoy por el cumpleaños por el aniversario de los 10.000 los 10.000 ya está, yo no digo más porque ya, ¿qué voy a decir? si yo después de ahora no sé ya está, pues hasta aquí hemos llegado hasta los 20.000 cuando sean los 20.000 voy a preparar otra cosa por ejemplo, los juanetes también es muy divertido los viejos como los juanetes, macho eso tiene una historia me voy a hacer un croquis ahí bueno y voy a hacer ahí como una especie de introducción y luego un desarrollo del tema de los juanetes eso dicen que es espectacular muy bonito para aquí si se casa aburrido pues digo, oye, voy a ver cómo está el tema de los juanetes así que hoy ha sido la próstata la próxima, dentro de unos 3, 4, 5, 6 meses los juanetes ¿vale? a un parrallo y no digo más porque ya me ha dicho que corte ha dicho que corte, que corte que esto no se gasta mucho en películas corta, 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 corta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!